La presencia de nosotros aquí es una precaria, es muy precaria con respecto al camino, a la carretera, es muy precaria. Dijo el presidente del sindicato, dijo de mujeres en estado, han dado a luz a la orilla de los arroyos, han dado a luz a la orilla de los arroyos. Cuando el ciclón y yo tuvimos cuatro días velando un muerto, que no pudimos pasar. A última hora tuvimos que tirarlo arriba por soga y otros días no sería aquel lado para la... ¿Qué le dice el presidente? Bueno, que tenga pasión con nosotros, que nosotros también somos de él y que también necesitamos. Porque nuestra comunidad está bastante necesitada por la presencia de ellos con respecto a nuestro camino. Quiero con este medio informarle al señor presidente de la República, que nuestro querido Vicentillo ha sido desamparado por las autoridades pasadas. Y las actuales en el momento, porque no nos han socorrido las necesidades que tenemos. Actualmente tenemos en el camino unas seis o siete escuelas. Siete escuelas que tenemos los niños que hay que despacharlos antes de ellos, porque los maestros no pueden esperar que la lluvia, pues no pueden pasar por los puentes. Actualmente, lo que nos encargamos de la producción de cacao en esta zona, tenemos el problema de que los días que está lloviendo, debemos de agregar el producto. Porque no podemos agregar los vehículos, los choferes, en los ríos que se los vayan a llevar. Entonces, por esta causa, nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la República, de que, por favor, él sabe las necesidades que hay en Vicentillo, porque ya él ha venido. Entonces, yo creo que él sabe. No tenemos camino. Camino directamente a partir de Beucal para acá está intransitable. Solamente vehículos, ya como los que andan, unos dispuestos a romperlos, es los que pueden andar. Así que le hacemos el pedido al señor presidente, que por favor ya está bueno. Principalmente yo tengo 16 propiedades con plátano que se han perdido todo, porque los camiones no podemos transportarlos, porque no podemos, porque el camión no puede subir la loma por el puente, porque no hay impulso para coger, para subir la loma. Por eso se han perdido todos los productos para acá. En esta temporada de los puentes, ¿cuántos hombres los que trabajan con usted han tenido que parar de trabajar porque no tienen forma de transportarlos? Tenemos 20 hombres con familia, 20 hombres que tienen 5 y 6 hijos cada uno, familias que hoy están pasando hambre por los puentes, porque no tenemos por dónde pasar. Si la comida que nosotros producimos no tenemos por dónde transportarla, ¿qué pasaría? Lo que estamos haciendo es tratando de que las autoridades nos ayuden, que vean lo que está pasando, que para acá hay familias pobres que necesitan, pero si no tenemos con qué transportar, ¿con qué comemos?